El partido aquel, el arquero de Corea tapó 10 puntos. Hubo jugadas que tú no entiendes en el resumen cómo fue que no entraron y no fueron gol. Y con el añadido de que Corea hace el segundo gol en una jugada que Neuer había ido a cabecear cuando era el minuto 90. O sea, fue un partido raro. El de hoy no fue raro. El de hoy fue, se lo fueron comiendo, se lo fueron comiendo. Cuando salió Gundogan, es verdad, se desarmó toda Alemania. Y al final, Japón había mejorado mucho, con mucho vértigo. Le hacen dos golazos, o sea, hubo más explicación futbolística, ¿no? En el caso de Corea fue una resistencia, pero resistencia total y un arquero de 10 puntos. Creo que fue diferente. Alemania, confíen en Alemania. Pónganle una ficha a Alemania. Alemania no puede irse del mundial, por favor. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holóbulo! Este, ¿qué tal jornada, no? ¿Qué tal jornada con tantas sensaciones y con tanto impacto? Porque parece que el mundial nos va a regalar más de una... más de un resultado imprevisto, ¿no? Una cosa que hoy día los japoneses, este... Yo no entiendo por qué, y con esto te saludo y te toco la pelota, ¿por qué en Alemania dicen, por lo menos Bild, que es un diario, sí, amarillista, pero apuesto que es una vergüenza perder con Japón. ¿Por qué vergüenza? Que son mancos, son cojos, no juegan bien, no van a los mundiales. Japón va a todos los mundiales. A todos los mundiales. Y eventualmente clasifica la segunda fase, cosa que Alemania no hizo la vez pasada. ¿Vergüenza? ¿Vergüenza de qué? Le ganaron bien, punto. Yo sigo por la línea de Pedro para ubicar el batacazo, porque sigue siendo un batacazo, de Japón, debajo, hasta dos escalones por debajo. Más temprano decía, hubo escalón por debajo. Después fui analizando un poquito más, viendo estadísticas, viendo dónde jugaban los japoneses. Dos escalones por debajo del batacazo a Arabia Saudita. Y lo voy a sustentar ahorita con un dato y después profundizamos. De los 16 jugadores de Japón que participaron en el partido, 11 titulares y 5 cambios, 12 de los 16 juegan en ligas importantes. 6 en la Bundesliga, 2 en la Premier, 1 en el torneo español, la Real Sociedad, 2 más en Francia y 2 en Escocia, pero en el Celtic. No es una liga tan poderosa, pero en el Celtic. Y creo que ahí se sustenta el porqué. Sí es batacazo, sí es sorpresa, pero digamos que hay más argumentos para incluso en la previa pensar que Japón podía ser un rival más peligroso de lo que creíamos iba a ser Arabia Saudita contra Argentina. Claro, claro. Lo sorpresivo, o sea, lo impactante no fue tanto que le ganara, sino que le volteara el partido. Con el primer tiempo que vimos además, donde Alemania lo pasó por encima a Japón. Pero bueno, ya devuelvo a Lima y el impacto fue por la remontada faltando 15. Porque no fue, sino faltando 15. El primer tiempo Alemania fue muy sólido y, como decía Horacio, el 2-0 lo tuvo la que le anulan a Harvest, que está unos centímetros atrás de la línea de la pelota. Hay un palo de Gundogan empezando el segundo tiempo. Una de Musiala que le pega arriba. Y pocas veces he visto un equipo que se caiga tanto con los cambios. Yo digo analizar los partidos, que es un facilismo, a partir de los cambios. Pero en este caso fue muy evidente que Alemania se cayó con las variantes. Te acordé de la frase de Bielsa. Una frase de Bielsa, alguna vez le preguntaron de los entrenadores y dijo Los entrenadores no ganamos partidos. Lo ganan siempre los jugadores. Lo que sí podemos hacer es perderlos. Y me acordé inmediatamente porque no lo respaldaba el resultado como para sacar a los mejores jugadores del partido, más allá de que sean los mejores de Alemania. Eran cambios de 3-0. De un partido que estaba ganando 3-0. En el 2 se los sustentaba. Goretzka, más músculo en el medio campo. Dejar a Musiala que descanse para la siguiente fecha, que claramente es más desequilibrante. Müller no había sido extraordinario, pero lo podía sacar. Pero los tres juntos. No, pues así no se puede responder. Oye, ¿ustedes creen que Alemania va a quedar fuera? No, ¿no? Acá ya lo eliminaron, Pedro. Realmente creen que Alemania... Yo creo que sí. Pedro, acá ya lo eliminaron a Alemania. Alemania... Sí, pero... Bueno, pero la culpa de Japón, pues... En el caso de Alemania, podemos hacer una... En el caso de Alemania... No, pero en el caso de Alemania... O sea, si hay un país que a nivel mundial, mundiala, tiene una capacidad de remontar situaciones adversas, es Alemania. Realmente, o sea, Alemania... Y la historia yo creo que pesa, respetemos la historia. La historia pesa en los mundiales y Alemania tiene capacidad de reacción y de remontar. Lo ha generado en partidos y en campeonatos del mundo. Alemania perdió 8 a 3 en un mundial y fue campeón. En un partido perdió 8 a 3 y después fue campeón. Alemania tiene esas cosas. O sea, yo creo que con Alemania tenemos que esperar una reacción. No sé si le alcance para clasificar. De repente lo empata, gana el otro y no le da. Sí. Pero el mundial pasado también empezó perdiendo con México. Después le gana a Suecia en el último minuto con un golazo de Toni Kroos. Y en el último partido pierde con Corea y se fueron. Es verdad, es verdad. Pero apuntemos algo, tienes toda la razón. Pero el partido con Corea, viniendo de ganar el partido anterior, era un partido que tú lo ves nuevamente y dices, ¿cómo es posible que perdieran el partido? Como el de hoy. Como el de hoy. Como el de hoy. Es verdad, se desarmó toda Alemania y al final Japón había mejorado mucho, con mucho vértigo. Le hacen dos golazos. O sea, hubo más explicación futbolística. En el caso de Corea fue una resistencia, pero resistencia total y un arquero de 10 puntos. Creo que fue diferente. Alemania, confíen en Alemania. Pónganle una ficha a Alemania. Alemania no puede irse del mundial. Esta dupla que ya vemos en pantalla, le pido a la producción y a los televidentes, no nos estén escribiendo para ponerle nombres a la dupla, nada que Yogi, Bubu, Mario y Luigi. Esas cositas no las estamos recibiendo, ¿sí? Adelante, Michael Zucar y Pedro García. Yo era hincha de Luigi, como de otros grandes personajes. ¿Por qué no, Mario? No era muy popular, Mario. Hablando, hablando, hablando... Luigi era más perfil bajo. Yo era... Uy, no, lo he apagado. Pero se me ha escuchado. Sí, se te ha escuchado. Yo soy hincha de Luigi, porque es más perfil bajo, como también era más hincha de Tom en lugar de Oliver. Ajá. ¿No? No sé por qué. Sí, sí. ¿Más Tom que Oliver? Más Tom que Oliver. Pucha, voy a quedar pésimo. ¿Me has preguntado qué cosa pienso yo? ¿Pero cuándo te ha importado si te preguntan todas tus opiniones en lugar? No, 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 no. Me has preguntado, me has preguntado, no. Lo que pasa es que te voy a decir... ¿Cuándo has sido educado para opinar? No, no. ¿Cuándo has sido educado para... ¿Cuándo has levantado la mano para opinar? No, es que sentí que me has preguntado, pero no estaba seguro. Queremos saber, queremos saber. Te puedo preguntar. No, 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 no. ¿Quién me quieres, Oliver o Tom? No, no, lo que pasa es que no vi... Benny Price. Yo supercampeones. No vi. Ah, pero es... No vi. Ya era grande, yo ya... Ya champeaba, ya no tenía tiempo, ya no estaba en mi casa a esa hora que da. Yo tampoco. Sí, creo, ¿no? Yo tampoco lo veía. Yo sabía que veía... Claro, Diego, tampoco José... Tampoco. Yo menos, menos. José menos, iba a decir. Una vez, una vez, una vez, una vez, una vez me vi, una vez me metí a YouTube y puse un gol. El gol demoraba como siete minutos, Diego, nunca más. Y lo dejé. No pongamos así. No, hermano, no te pongo el gol que recorre 80 kilómetros. Sí, no vi, sí. A mi tío tienes que... Así hace un gol de España en este Mundial, un gol de siete minutos, pa, 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 tiki taka. Pero mira, Engie, Oliver y los demás japoneses, una serie japonesa del 90, que fue justamente el punto de inflexión en el fútbol de Japón, que a partir del 90 hasta la fecha fue a todos los Mundiales. Antes de eso, o sea, ¿por qué no había una serie igualita del 80? Porque en el 80 Japón estaba pariéndose, o sea, estaba pariendo el fútbol en Japón. Antes no. A partir, mira cómo esa, Benji y tal, revelan justamente el nacimiento de la afición, verdaderamente afición del fútbol en Japón. Por supuesto que sí, había una liga, intentaban comprar a los mejores, el pelado Díaz en el cierre de su carrera jugó en Japón, ¿correcto? Pero no había todavía una selección japonesa, había un fútbol japonés, qué diferente. Así que mira... Sico. Sico, Sico, fue antes, pero nacía, fue la piedra angular, o sea, la piedra, la primera, la piedra, ¿no? Y bueno, ahí está Benji y tal, ahora son mundialistas que le ganan a Alemania. El 9-8 en adelante no se perdieron ninguno, ¿no? El 9-8 en adelante clasificaron a todos. Sí, todos. Y lo mejor, compitieron en todos. Y tienen tres octavos de final. Sí. 2002, 2002, 2010 y 2018. Sí. Sí. Le ganamos una cosa. Y probablemente, bueno, y probablemente, bueno, Horacón ya dijo que pasa primero, ¿no? Ya dijiste eso, Horacón, ¿no? Ayer dijiste que Jaloni no era técnico de mundiales y hoy dijiste que Japón pasaba primero. No, no he dicho eso. No, no he dicho que pasa primero, ha dicho que España le gana a Alemania. Claro. Ha dicho básicamente que Alemania está eliminada ya. Este programa puede envejecer muy mal, ¿eh? Dijiste que Alemania está eliminada. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero... Lo estoy exagerando. Pero de verdad, o sea, para que Japón gane hoy día tienen que pasar muchas cosas que no suelen suceder. Lo dije al inicio, no sé si ustedes estaban escuchando. Pero tiene que pasar que Alemania falle goles increíbles, que patee tres al arco y dos sean gols, que Flick la embarre con los cambios. O sea, una serie de circunstancias favorables, ¿no? Que se le dan y es fútbol y puede pasar, sí. Pero, pero no tengo duda que, que, que Alemania es más equipo y que debería haber ganado y que mereció mucho más, etcétera, ¿no? Creo que en la victoria de los chicos se tiende a exagerar en el elogio el resultado final, ¿no? No, Japón no va a salir campeón del mundo, ¿no? Te podría, te podría ahora con, claro, no. Te podría ahora con tratar de, sin ánimo de dar la contra, simplemente tratar de hacer alguna argumentación para poder medir con una vara distinta lo que puede pasar el día domingo entre Japón, entre Japón, digo, entre España y Alemania. Y lo digo de la siguiente manera. Hoy día convengamos que España hizo la victoria más grande de su historia en los mundiales en materia de goles, pero sabemos que jugó solo, ¿no? Sí. Sabemos que no hubo oponente. Sabemos que Costa Rica no estuvo. Tú hablabas de Mario Bros. Bueno, Mario Bros. era Pinto, ¿no? Que lo hizo jugar bien y clasificar en la Copa del Mundo de... Está fino día con las conexiones. Claro. Está, pero afilado. Pinto lo hizo ganador. Ha guionizado el programa, creo. Pinto lo hizo ganador, lo hizo ganar en el grupo. Y estaba Inglaterra, Uruguay e Italia. Sí. Un grupo, era una final del mundo. Y hay sobrevivientes de ese equipo. Y entró Brian Ruiz, entró. Sí. Entró Brian Ruiz. Con un pase lo falló. Sí, me dio una pena. O Joel Campbell también. Vi el ocaso de Brian Ruiz, oye. Oye, hablando de eso, ¿cuándo en su vida a Keylor Nadas la ha pasado tan mal, no? Nunca. Eso sí me dio tristeza, ver a Keylor Nadas pasándola tan mal. Igual pudo haber hecho más. O sea, un campeón, multicampeón internacional de... Sí, puede ser, Diego, pero o sea, ¿cuándo un campeón, un multicampeón de élite europea, de Champions y demás, ha recibido en un mundial tantos goles? Tarea para la casa. Yo no sé. Yo no sé. Pero... Ahora, lo que quería decir. Sí, Pedro, lo que sí es real es que Alemania le tiene que ganar a España, porque si empata, yo creo que Japón le va a ganar a Costa Rica. Japón va a ser seis y en la última fecha ya Japón clasificado va a jugar con España. Entonces, si Alemania no gana y empata con España, está casi, casi afuera. De acuerdo. Por eso era importante que España golee hoy, porque si España perdiese con Alemania y ganase el último partido, hace seis y... o sea, podría haber una disputa en diferencia de gol. Por eso es que la voracidad española no murió. O sea, siguieron voraces por más goles. Lo que te quiero... te quiero poner lo siguiente nada más. Terminamos con él. En el Alemania y España. Yo no sé quién más tenga la pelota, pero te anticipo algo tratando de encontrar argumentos para pensar por qué España se puede llevar una sorpresa con Alemania. Jugó solo. Dos, porque Busquets hoy día pudo haber jugado en Sayonaras, inclusive, y jugaba bien porque no tenía oposición. La pregunta es, ¿el Busquets de Barcelona es aquel o es este? ¿Cuál es el Busquets verdadero? Yo no sé si lo ponga en entredicho Alemania. Tres, el equipo español es bien joven, salvo Busquets. Y Jordi Alba, que son experimentados, en el medio hay una chivolada hermosa. Pero en Alemania también, ¿eh? Pero hay chivolos. Y eso, está bien, está bien, pero en España también. Luego te digo más, te digo más. ¿Les parece que Aspilicueta es un gran lateral? Grande, bueno, así realmente valioso. Le faltó a Nicarabajal hoy. De jerarquía. O sea, está bien, pero te digo, España hoy día dio una imagen espectacular, pero hasta cierto punto relativa, porque jugó solo. Jugó solo. Entonces, eso puede ser engañoso, guarda con Alemania. Pero lo que sí que España es que es una fortaleza muy grande, y no digo que no la tenga Alemania, pero me da la impresión que España, incluso está en permanente ascenso en ese sentido, por la juventud de sus futbolistas, por el tiempo que tienen chambeando juntos, es una idea de juego. Tienen una idea de juego muy clara, muy clara. Y todos parecen en el mismo corte. Y eso en un torneo tan corto, con selecciones que no entrenan juntos siempre. Es decir, lograr eso a nivel de selección es bien difícil. De acuerdo. Es bien difícil. Señores. Puede ser la gran herramienta de España en este torneo. Me tengo que despedir, no sin antes preguntarle rápidamente, el resultado de Portugal gana, solo el score. Portugal gana. Eso es el record. Eso tú sabes que conmigo tranquilo, no te preocupes con eso. Yo sé. Portugal gana, vamos. Dilo. Michael. Ah, ok. O algún dato relevante. Portugal 3 gana 1. Ajá. Pedro García. Portugal gana. O no gana. Empate. Bien. Empate. Suiza-Camerún. Empate con goles, 1-1 o algo así. Suiza-Camerún. Rápido, Michael. Camerún 1, Suiza 0. Míralo. Pedro. Confirmado. ¿Cómo se dice eso? Camerún viene a eliminar a la Argelia de Marés. En el tú-a-tú en la eliminatoria africana. Y los suizos es un equipo de esos que le gusta a Horacio. Aburridos. Los suizos son aburridísimos. No, señores. Qué aburridos que son, de verdad. Me despido. Ahorita, ahorita, ahorita se te dice, pero tácticamente no sé la riqueza que te ofrecen. Es un aburrido. Antes que siga. Camerún. Un saludo para todo nuestro público en Suiza que nos ofrecen. Yo sí, ya. Si jugar a Federer, sí. Un segundo, un segundo, un segundo. Esto solamente es. Pero si para ver a Suiza... Escucha, escucha. A ver. Victoria, linda, hermosa. A tu papá lo despertas a las cinco, ¿eh? Va a querer el partido. O sea, ya verás cómo mañana se trata a las cinco. Y jugar a Federer, sí. Pero para ver a la selección de Suiza, no. El Mundial te lo tienes que ver completo. Ni un partido a las ocho de la noche lo vería a Suiza. Imposible. No te levantes. No, no. Pero es Suiza. Juega con Brasil después, ¿no? Sí. Como vería un pata mío, Suiza es para irlo a visitar. Sí. Un saludo de verdad para la gente que no lo veía. Hermoso país. Una cosita que se me está japando de España. Ajá. Lo mejor que tiene España de lejos es su técnico. Y una de las cosas que ha hecho Luis Enrique alucinante es quitarle presión a este equipo. Y se la ha puesto todo de ahí encima. O sea, al hacer todo esto de ir a hablar en los lives que está haciendo. Stream. Bien, en los streamings. Bien a los horacón. Les recomiendo lo de la con, está buenísimo. Totalmente. Pero lo que hace Luis Enrique es, vengan, pregunten, díganme lo que quieran, insultenme. Sí, sí. Yo absorbo toda la presión. Y nadie habla de los futbolistas en España. Todo el mundo está, no, que cómo va a hacer eso, que se distrae. Hoy día ganaron 7-0. Le preguntaron si le había salido todo lo que había diseñado en la pizarra. Dijo, no, 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 la pizarra siempre ganó 10-0. Es un genio para declarar. Me encanta, me encanta. La Catholics. La noticia. No, 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 no. Yo voy a hacer un mensaje. No, 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 no. No. La verdad.